Martí Dime Tú es un poema que yo escribí en los años 70 en Nueva York fue propulsado verdaderamente por la imagen de Martí en la quinta avenida en su gloriosa visión que existe en la quinta avenida él montado en su caballo es una reacción verdaderamente muy rápida a nuestro éxodo de los 60 en donde niños como yo en aquel tiempo sufrimos la utilización de una época y verdaderamente una terrible ceguera de tratar con el problema de la patria potestad Martí Dime Tú, valeroso hermano que en bronce te destacas en ese frío parque del karma fallecido y no resucitado siento que tu alma que a todos nos sigue dándonos el brillo necesario en la batalla vuela por los cielos en mil rayos de luz con aura de violeta sembriosa corcel de bronce fundido en vida de alma tuya fundida en paz joven criollo que buscas la verdad de nuestra existencia en ciudades sangronizadas de frío en el alma de muerte espiritual de auras trepidantes Dime Tú, hermano Martí, Dime Tú, poeta de nuestro mar azul Dime Tú, cantante de las sierras, Dime Tú, sabedor de mil mentiras Dime Tú, hijo ardiente Dime Tú, Dime Tú desmonta de ese corcel de bronce en que vuelas por los cielos de esta ciudad enjaulada dadnos la mano déjanos contemplar tu frente al sol tus lágrimas derramadas la sangre de tu machete las manchas de tinta en tu solapa míranos de frente para que algunos de nosotros tengamos que esquivar tu mirada intensa de verdad dadnos la mano, abrázanos que Tú eres nuestro mejor, hermano no alces tu vuelo que cuando el sol salga ya muy tarde será en el parque todavía hay frío en el subway todavía llanto hay en las noches de luna llena los adictos de la calle 14 este que no muy lejos están de tus montañas queridas salen a bailar su areíto mortal coronándose con agujas de acero son hermanos de nuestras tierras son hermanos de Maceo son hermanos sin tu visión son explotados, son asesinos son sueños de grandeza y son adormecidos con cheques del welfare y son olvidados en Bergot y Gutmann son mutilados de mente colonial Martí, Martí desmonta este poema fue publicado por la revista Areíto en primavera de 1976 y como parte de la antología de los 10 años primeros de existir la revista Areíto y también se puede identificar la revista Areíto y la revista Areíto con respecto a la revista Areíto sonidos de la revista Areíto sonidos de la revista Areíto Gracias.